Hola pedazos de Kim Chi. Hola yo soy Diana. Y yo soy Kisela. Nosotros somos Double Trouble en Corea. El día de hoy les vamos a hacer un nuevo taco. Hay cosas que más amamos o nos gustan de Corea, la seguridad. Viniendo de México, la verdad es que la seguridad se vuelve como un asunto muy importante, ¿no? Sentirte seguro al caminar en las calles, seguro de que no te van a robar, que no te van a saltar, que no te van a matar, que no te van a hacer nada, es súper importante, ¿no? Te sientes como mejor como persona, más completo, vas como más feliz por la vida y no vas caminando con miedo por todos lados, entonces te da como mucha tranquilidad. A mí me gusta que tenga cuatro estaciones muy distinguidas. Nunca había experimentado así, tal cual, la primavera, verano, otoño, invierno, tan drásticamente como aquí. Es como bien padre, como de un día a otro, así un día hace calor y al día siguiente ya hace frío y llueve y ya estás en el otoño y las hojas ya pasaron de estar verdes a estar cafés o a estar rojas. Y cambia totalmente la ciudad, como de verde a café y luego a puerto. El transporte, el sistema de transporte en Corea es muy eficiente, es muy rápido, limpio, no sé, se lleva a todos lados, donde el bus está muy bien conectado para todos lados de la ciudad donde queremos ir, tanto como autobús, con autobús, como con metro, es cómodo, fácil de usar y aparte. La aplicación para usar el metro y el autobús, creo que también hay una para taxis. La aplicación te dice exactamente a qué hora viene el autobús o acá viene el metro, cuánto tiempo se va a tardar, en qué puertas te tienes que subir, entonces me gusta mucho saber como todo ese tipo de cosas que te hace la vida súper fácil. La libertad para hacer lo que se te da la gana. En México, mucha gente, no sé en otros países donde nos ven, pero en México, yo creo que es igual, en Latinoamérica o muy similar, ¿no? La gente tiende a ser como muy fuzgona de los demás. Si alguien te pinta el cabello, ¡ay, mira! ¡Uy! ¡Pique bonito! Que si alguien sale en chanclos, ¡ay, no! ¡Es horror! ¡Sale en chanclos! Que si alguien sale en el ambiente oscuro en la noche o en el hogar cerrado, ¡ay, es absolutamente oscuro! Como que todos estamos muy atentos en general y lo digo estamos porque nosotros ahorita ya no, pero antes yo creo que haciéramos, ¿no? Que alguien hace algo tantito raro fuera de lo común y todos luego luego vamos a criticarlos y a decir, ¡ay, no! Se ve súper malo y está mal y no nos gusta, ¿no? Aquí en Corea me encanta que todos podemos hacer lo que se nos da la gana, usar las peores cosas, tener las peores combinaciones en ropa y nadie te va a juzgar. Todos como muy libre y más bien se preocupan como por sí mismos y por cómo se ven y no por cómo se ve. Como esa libertad de ya poder ser un poco más tú, de experimentar y te puedes atrever a hacer cosas sin temor a que la sociedad te vaya a juzgar. Unas calcetas. Uno viene a Corea y ¿qué compra? Calcetas. Calcetas. El calceta que es ahí, la tenemos. Y ojito, la tenemos. Y el calceta que está junto a la mano de la cara, la tenemos. Está padre, te puedes poner lo que quieras y la gente aquí usa sandalias o chanclas con calceta. Los tenis dan con todo y te puedes poner un vestido formal y la gente lo usa con tenis. No hay problema. La verdad es que lo hacen ver bien, ¿no? Como que mientras lo estilices como bien, o sea, se ve padre. La preferencia que le dan al coreño, ¿no? O sea, al extranjero. Son muy raros los coreanos, pero a veces le dan como muchísimas preferencias a los extranjeros. Por ejemplo, si vas a un concierto en el que no se pueden tomar fotos y un coreano tomó fotos, le quitan la cámara o la tarjeta y a veces los sacan, ¿no? Pero si eres pareño y le dicen, oh, perdón, no sabía, no sabía. Ay, no, no, está bien, no hay problema, ¿no? O sea, te las perdonan muy fácil. Y así en muchas cosas te dan muchas preferencias. Ay, el sueño pasa, te regalo algo. Ay, el sueño, ay, padre. Me gusta mucho. Por lo mismo de que quieren atraer cosas más, tú necesitas muchos eventos que son gratis. Hay conciertos, obras, en las calles te encuentras como de pronto con un festival. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí gratis. De pronto puedes ir caminando y, ¿sabes? Te encuentras con un concierto o algo así. Internet gratis en casi todos lados de donde vas. Estás en la calle y hay internet público muy comúnmente, ¿no? Si no tienes datos es súper conveniente porque la verdad es que son pocos y son raros los lugares que no tienen internet. Y si tienes una línea coreana, de hecho, hay como tres redes, ¿no? Que son de las tres networks más importantes de aquí de Corea que siempre te van a proveer por lo menos en el metro y en lugares públicos. Y en algunos Votubus. La comida, kimchi, toda esa comida que siempre quise probar, puedo llegar a comerla aquí cualquier día. Hablando de la comida y el alimento del alma, otra de las cosas que más me gustan aquí en Corea es el soju. Y no porque me encanta beber ni nada, sino la verdad es que es como parte de la vida, ¿no? Sobre todo de la vida social de Corea. Sales con amigos, con gente de trabajo, con quien sea y pues sabes que vas a tomar soju, ¿no? Y entonces el soju está padre porque es muy barato ya que lo tomas o que te acostumbras no sabe tan horrible y además no te causa resaca. Entonces, pues eso está increíble. Está padre el soju para bajar la bomba. Aquí es muy fácil hacer amistades. Me parece muy chistoso que aquí en Corea puedes estar en un bar o en un restaurante que de pronto si te acerca alguien y te dice, ay, hola, ¿de dónde eres? Y pues de pronto así hemos empezado como amistades, ¿no? Pero pues yo en México nunca me pasó que yo viera así extranjeros y les dijeron, hola, ¿de dónde son? Pues porque pues no nos importa, ¿no? Lo que aquí en Corea llaman el servicio. O sea, las cosas gratis. Cuando vas y compras algo y te regalan algo, ¿no? Ya sabes, no sé, compras un kilo de kimchi y te regalan tres salchichas, no sé, por ejemplo. Es muy random lo que estoy diciendo, pero hay muchísimas cosas que te regalan, ¿no? Vas a la tienda y no sé, compras una bebida y te regalan en una caja de, pues, cosas así. Tienden a regalarte muchísimas cosas. O vas por la calle y te regalan frutas o te dicen, ay, prueba esto, ay, prueba el otro. La ropa y los accesorios me gustan mucho. O sea, aquí hay algo que ves que salió en la revista y ¡pum! O sea, dos, tres semanas después ya lo ves que está disponible para todo. Entonces, pues, es muy fácil como que seguir las tendencias de la moda. Este, los accesorios también hay cosas como muy simpatiquillas, por ahí, simpaticonas. Entonces, está como padre, ¿no? Experimentar con cosas que a lo mejor dices yo nunca me hubiera puesto. Maquillaje, ¿no? Que todos sabemos que el maquillaje coreano está muy de moda, pues es por ahí. Es súper bueno y la verdad es que es súper barato. Y la neta es que no importa la marca, sabes que va a ser de buena calidad. O sea, creo que hasta ahorita no hemos probado ningún producto coreano que nos haya servido chafa o que no nos haya gustado. Big Bang y los pruebas programas de televisión. Me parecen muy divertidos. Por más que no hablemos coreano, hay cosas que las vemos, aunque se hacen subtítulos y son muy chistosos en general. Me gusta la televisión que hacen aquí. Fiestear toda la noche. La barista está muy padre. En México yo me acuerdo que pues sales y festeas con tus amigos, pero es como una sola cosa. Vamos a ir a la fiesta de Chuchito y entonces va a la fiesta de Chuchito, se agrada, o te cansas de la fiesta, o te regresas a tu casa, ¿no? Vamos a ir al antro, vas al antro, te regresas a tu casa. Aquí no, aquí sales, cenas, después de cenar vas a un bar, después del bar vas al nore, después del nore vas al antro, y así, etc. Se quedan las 5 de la mañana y ya puedes volver a tu casa. Y después vas a trabajar. Exacto. No se acaba la fiesta. Digo, no todos los días, o bueno, todos los fines de semana, pero fiestear toda la noche. De vez en cuando está el hip hop de Corea. Porque llegando aquí pues empezamos a descubrir otros raperos, otros raperos, entonces me di cuenta que me gusta mucho el rap en Corea, no me gusta mucho como suena, lo hace sonar muy padre aunque no lo hagan bien. Aunque solo digan 3 cosas. Mira, 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 mira. Se oye muy padre eso. Me gusta mucho el hip hop. Aunque ellos no lo hayan inventado. Aunque no hayan nacido para hacerlo. El nore van. Es súper increíble, ¿no? No sé. A lo mejor porque tienen una gran selección que ahora es muy de nuestro agrado. Y no sé, es muy divertido y vas a hacer lo mismo, ¿no? Como con la misma libertad. Pero en general ir al nore es como equivalente a que la otra se está mal. También las ayumas consentidoras. Porque hay unas ayumas que son muy malvadas y te empujan en la calle y son lo más mal educado, así sin razón. Pero están las del lado consentidor, que son lo máximo. Y no sé, te tratan como muy bien y como una abuelita de verdad. Y te dan cosas como que te procuran y no sé, como una... Ayumas y aguas. Que la gente procura sus looks. Como les decíamos antes, aquí son como muy estilosos y muy dados a seguir todas las tendencias de la moda. Si el idol lo tiene, toda la gente se lo pone. ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Cielo sexual! Todos son como muy preocupados. No conozco, creo, a hombre coreano que no use por lo menos mascarillas para cuidarse la piel y ese tipo de cosas. Todos se procuran mucho en su look y demás, ¿no? Es raro ver a alguien así como jodongón que no le importa. A la gente es muy... Le gusta mucho lucir bien. Muy escalada. Y eso, pues se aprecia, ¿no? No son guapos, pero por lo menos dices, bueno, no me lastima la vista. Sus millones de cafeterías, ¿no? En Seúl hay, pues, cafeterías sin parar. De verdad, yo creo que en cada calle hay por lo menos cinco cafeterías y las cinco pueden ser completamente diferentes, ¿no? Tanto de cadenas grandes como privadas. Las cosas particulares, únicas, chiquitas, bonitas, padres. Siempre pueden ir a un café diferente, ¿no? Eso fue todo por el video de hoy. Esas son las cosas que más nos gustan de Corea. Por supuesto que hay muchísimas más, pero esas son las primeras que nos vinieron a la mente. Y queremos contarles, ¿no? Entonces ahora... Ahora ustedes saben el tag de qué es lo que más nos gusta de Corea. Y esperamos que les haya gustado mucho el video. Ya saben que si no están suscritos, suscríbanse. Si les gustó el video, denle like. Y recuerden que nos podemos ver en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter. En Facebook como DoubleDropelEnCorea. Y en Instagram. Si no hacen su tag, pueden dejar aquí en los comentarios qué es lo que a ustedes más les gusta de Corea. Pueden ser las cosas una o tres o las que se les ocurra. Queremos saber qué es lo que más les gusta de Corea. Así que cuéntenos y recuerden compartir el video con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!